Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré, lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín, y entre mil recuerdos partiré, lejos de aquí El día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz, que alumbra mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, quiero una caricia y un adiós, es ligero equipaje